El Ejército de la República ¡Gracias! 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 ¡Venite! ¡Venite, Tommy! ¡Venite, Tommy! ¡Igual, Tommy! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Adentro! 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 ¡Dale! 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 Gracias. 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 ¡Arriba, arriba! ¡Están todos en offside! ¡Están todos en offside en el rack! ¡Están todos en offside! ¡Déjame, en el barco! ¡Está bien! Me gustan los parques para una vez muy fuerte. ¡Están todos en el barco! ¡Están todos en el barco! ¡Están todos en el barco! ¡Escólo todo y saco de prendas! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Están vencados! ¡Están vencados! ¡Que no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer 300 blancos! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! En el preco ¡Vale Felipe! ¡Vale Balak! ¡Vale Balak! En el fondo, ruso En el fondo ¡Voriste! ¡A la derecha! ¡Vale Mariana! ¡Cero Cero! ¿Cero Cero? Estás bien Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 ¡Firme! ¡Churros! ¡Churros! ¡Millaki! ¡Aquí! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Hé! Gracias por ver el video. ¡Lauti, dale! ¡Lauti, vamos, Lauti! ¡Atento, colo! ¡Lauti, dale! 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 ¡Lauti, dale ¡Vamos, Lauki! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Cuántos levantan los jugadores, dejen de gritar! ¡Por favor! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video